Y es una de las situaciones que puede suceder. Lo que nosotros quisimos evitar es la parada de refinería. Lo que quiero decir, enfatizar, es que nosotros nos dijimos vamos a pasar 24 horas y vamos a ir a parar la refinería. Nosotros la postura nuestra fue evitemos la parada de refinería para lo que le propusimos al director Iván Cap extender por 15 días el convenio que se había mantenido durante 28 años. ¿Y ahí no había un punto medio al que llegar en el que no se pudiera parar la refinería? Bueno, en realidad el punto medio era ese, extender por 15 días. Yo creo que no tenía ninguna dificultad en que estuvo 28 años, extender los 15 días, ¿no? Y eso nos permitía brindar, digamos, las guardias gremiales y seguir con la operativa de la refinería de forma normal. Y eso es lo que intentamos nosotros. Por eso nos parece total injusto que asignen la responsabilidad que se nos está asignando. Sí, más allá de eso de la responsabilidad, que digo, en definitiva ahí tiene que haber un punto de vista técnico, ¿no? Que evalúe si fue por eso o no, y en eso nosotros no tenemos mucha idea. Lo que sí se sabía en lo previo, y acá lo dijeron las autoridades, lo que era la magnitud de llegar a cerrar la refinería. De hecho, desde el 73 a la fecha esto no había ocurrido. O sea, era un paso grande, ¿no? Bueno, se cerró la refinería. Y quedó una guardia de seguridad que fue la que nos pidió ANCAP. Incluso nosotros le propusimos dejar a algún compañero más. ANCAP nos pasó una lista de 20 trabajadores por guardia que tenían que quedar junto a la jefatura, y nosotros no solo la cumplimos, sino que le decimos a algún trabajador más para eso. Y toda la parada y el paro transcurrió sin que hubiese ningún inconveniente. Acá no sucedió nada por falta de gente, sino que al arranque, en la puesta en marcha, sucedió lo que otras veces sucedió. ¿Esto ya había pasado otras veces? Sí.